¿Dónde está Waldo? Encuentran a Waldo Hola Ricanianos, pues el día de hoy vamos a visitar a un amigo Bueno, más bien él nos visita de México Y los vamos a ver en Ikebukuro para comer ramen Hora de una bicha No lo quiere Que no Y ahí está el buen Rogelio Ajá, te caché Y ahí está su primo Y ahí está el amigo Tomándole fotos al tubo de Mario Buenas tardes señor Su versión de Mario Bros, eh Chéquense Hora de un café Me equivoqué Me equivoqué Ahí va de nuevo Ten Hay que poner más atención Ricanianos, estamos llegando al cielo de Gundam Es todo un piso de puras cosas de Gundam Yo no soy fan la verdad Pero sí me gustaría comprar unos cuantos de acá Y supongo que un fan Se debe de volver loco acá ¿Se vuelven locos los fans? Haga su pedido No llevamos ni dos minutos en la tienda Y ya escogió uno Está cool porque hasta tienen sus mesitas aquí Para que puedas armar tus muñequitos En el momento Muéstranos qué compraste Muchas cosas No hombre, compraste toda la tienda compadre Y ahora en la tienda de telas Por unas cosas que necesito Para unos trucos Hora de cenar Y aquí vamos a comer Y aquí vamos al lugar misterioso de ramen Llegó la hora de la comida Esto es lo que pedimos Que esto lo voy a compartir con Jimenita Arriba tiene huevito, alga y otras cosillas como carne Y cebollita Y este es un super ramen picante Aquí pidieron uno con carne Uno de Gyoza Y por allá el mismo que Jimenita y yo Y buena cervecita como no puede faltar Como decimos en mi pueblo Itadakimasu ¿Qué tal el ramen? Un día Buenísimo ¿Qué tal el ramen? Muy bueno Ya comimos súper bien Y ahí está la mano de Jimenita Y no les bastó con el increíble ramen Que estaba ya Esto está peligroso Acómodalo Jimenita Gracias Jimenita Jimenita acaba de salvarse Seis vidas Y bueno Ahorita vamos a ir por un helado Porque estos muchachos no les basta ¿Cierto Rogelio? Sí, algo así Vamos para allá Una niña Mario Máscaras de Japón Voltea para acá Rogelio Eso es todo En esta tienda que se llama Don Quijote A las cajeras y a los cajeros Siempre los visten de algo Por allá hay otro que anda de Luigi ¿Ya lo vieron? Es él o ella No sé Encuentren a Waldo No, no está No se ve Ahí está Waldo Ya lo encontré Y aquí el buen Rogelio Ya se está comprando Su gorrita de Mario ¿Qué tal brother? Ya Original Original Por allá está Superman Hora de escoger un helado ¿Ya escogiste el tuyo Jimenita? No Estos vamos a llevar Este es de matcha con quesito Y el de Jimenita es Es como un cono pero plano Cono plano De chocolate con vainilla Se ve rico Aquí está el de Jimenita Parece que un carro lo aplastó Y este es el mío Que es de matcha Déjenme les digo ¿Qué tal está? Esto es como un porneto aplastado Está bien bueno Un viernes normal en Japón Listo Rikenianos Pues ellos ya se van a su hotel Casa ¿Qué tienen? Hermian B Muy bien Así que esperamos que les haya gustado Jimenita despídete Super asunción Ahí está la manita de Jimenita Esa está de acá Y bueno Dejen sus comentarios Dedito para arriba Y ya Bye bye Para ver otro video Dale click en cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón que dice Suscríbete Para ver más videos como este Cada semana